Escuchamos entonces a quien es el ponente y también presidente de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional Mesa Parlamentaria que elaboró el informe legislador Patricio Chávez, explicar el contenido del documento. Está autorizado, señorita presidenta. Muy buenos días, estimados y estimadas colegas asambleístas, funcionarios de esta Asamblea Nacional, medios de comunicación, pueblo ecuatoriano, provincia de Pichincha y mis queridas 33 parroquias rurales de Pichincha. La comisión que orgullosamente presido ha trabajado de manera ardua para cumplir con el tratamiento de la objeción parcial recibida desde el Ejecutivo a este proyecto de ley orgánica de voluntariado. Pretendemos establecer un cuerpo normativo que regule de manera beneficiosa la acción de voluntariado. Y que esta sea la expresión más pura de solidaridad, de compromiso con nuestros semejantes. Y es en esencial para construir un país más justo, más equitativo y sin embargo para que el voluntariado pueda florecer y tener un impacto significativo en nuestra sociedad. Y en nuestras comunidades, por supuesto, es crucial contar con regulaciones orgánicas que involucren al Estado y que fomenten esta actividad tan valiosa. En Ecuador, el voluntariado es una fuerza vital que impulsa el progreso y la cohesión social. Según las estadísticas nacionales, el 30% de la población participa en actividades de voluntariado en algún momento de sus vidas. Esto demuestra con profundo compromiso que las y los ecuatorianos, con el bienestar de sus comodidades, de sus comunidades y de su voluntad de contribuir de manera absolutamente desinteresada para enfrentar los desafíos de vivir en comunidad. Sin embargo, a pesar de la admirable labor de los voluntarios, estamos de acuerdo que es necesario reconocer que aún existen barreras y desafíos que limitan su efectividad, su alcance. Y existen faltas de regulaciones claras y específicas sobre el voluntariado que puede siempre llevar a vulnerabilidades, tanto para el caso de los voluntarios como para las personas que viven en las comunidades a las que ellos sirven. Y es por esto, colegas asambleístas, que nuevamente vengo a proponer ese trabajo mancomunado con el sector público y con el sector privado para, por supuesto, garantizar el cumplimiento de este propósito en el marco legal que proteja sus derechos y la seguridad de los voluntarios. Debemos reconocer públicamente que el sacrificio y la dedicación de aquellos que dedican su tiempo al esfuerzo para mejorar la vida de los ecuatorianos, como así lo dijera Mahatma Gandhi, el mejor modo de encontrarse uno mismo es perderse en el servicio a los demás. Esas palabras nos recuerdan que el verdadero valor de la vida radica en lo que damos y no en lo que recibimos. Es por esto que propongo que nuevamente, compañeros, redoblemos nuestros esfuerzos para promover y apoyar el voluntariado en todas sus formas. La comisión que presido ha sido muy técnica, como ya lo dijo el señor secretario, en resolver e integrar este cuerpo normativo a las posturas que ha presentado el Ejecutivo, como ha sido muy precisa en proteger la obligación del Estado de formalizar actividades de voluntariado públicas y privadas. Debemos trabajar en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, el gobierno, para poder crear oportunidades significativas de voluntariado y garantizar que todos los ecuatorianos tengan la posibilidad de contribuir para el bienestar común. Como presidente de la Comisión Legislativa de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social y como ponente del proyecto de ley aprobado en el Pleno de esta Asamblea Nacional, recuerden ustedes, en la sesión 8.90, con 119 votos, casi el 90% de los colegas asambleístas a favor. Hoy voy a cumplir con una tarea de exponer el contenido de este informe no vinculante al respecto de la objeción parcial presidida por la República, parcial del Presidente de la República, al proyecto de ley orgánica para la acción voluntaria enviada mediante el oficio ANKKHF-2024-006-0. Por favor, estamos con las diapositivas en este momento y quisiera comentar que la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social recibió el 17 de febrero del 2024 esta objeción parcial que fue publicada del Presidente de la República. El 19 y el 20 de febrero del 2024, en la sesión ordinaria de nuestra Comisión, la 019, se tramitó artículo por artículo. El 22 de febrero del 2024, en sesión ordinaria, se aprobó el respectivo informe no vinculante. El 23 de febrero del 2024, mediante el memorando 007-CEPP-TCCP-SP-CHE-2024, se remitió a la Presidencia de la Asamblea Nacional este informe no vinculante. Así, hemos cumplido con lo previsto en el artículo 27 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes. Quiero comentar que de las 33 objeciones planteadas por el Presidente de la República, la Comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el allanamiento en 24 y la ratificación en 9 artículos. Me permitiré realizar nuevamente un sucinto, pero detallado análisis sobre los allanamientos y sobre las ratificaciones en cuestión. Es importante mencionar que en este proyecto de ley fue aprobado con 8 votos a favor y con una abstención. La objeción al artículo 1, como lo tienen en su pantalla, habla sobre la eliminación de la palabra visibilizar, que es pertinente por lo que la Comisión recomendó el allanamiento. El artículo 2, con las disposiciones constitucionales mencionadas por la Presidencia de la República, no tiene relación con este artículo vetado, por lo que se sometió a una votación, resultando 6 votos a favor y 3 en contra. En el artículo 4, no es pertinente eliminar la participación pública del articulado, pues se limitaría las acciones de voluntariado a las instituciones netamente públicas. Se sometió a votación, resultando 3 votos a favor de la ratificación y 3 en contra. En la objeción al artículo 5, se reforma la redacción de los enfoques del artículo. La Comisión considera que esto va en armonía con el espíritu de la norma, por lo que recomendamos allanarnos. Sobre el artículo 6, se incluye el presente artículo del texto de las características del voluntariado, por lo cual también recomendamos allanarnos. El artículo 7, la Comisión considera que no se debe eliminar la formación y capacitación pública, privada y comunitaria. Por esto, se sometió a votación, resultando 6 votos a favor de la ratificación y 3 en contra. Sobre la objeción al artículo 9, para precautelar los derechos de los niños y las niñas consagrados en la Constitución, en el artículo 63 del Código de la Niñez y Adolescencia, es conveniente reestructurar el artículo, por lo que recomendamos allanarnos. En la objeción del artículo 10, sobre la eliminación de los literales A, B y G del artículo, para conservar una redacción y estructura lógica, la Comisión recomendó el allanamiento. Para la objeción del artículo 11, se plantea añadir el texto aprobado por la Asamblea Nacional, al seleccionar a los voluntarios sin discriminación, por lo que la Comisión también recomienda el allanamiento. En la objeción del artículo 15, sobre eliminar el segundo párrafo del artículo, en consideración con los artículos 191 y 1215 de la Constitución de la República, también recomendamos el allanamiento. En la objeción del artículo 16, al ser pertinente reformar el artículo en virtud del artículo 37 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, se recomienda también el allanamiento. En la objeción del artículo 17, no es pertinente eliminar las instituciones estatales del articulado, por lo que se sometió a la votación, resultando cinco votos a favor de la ratificación y cuatro en contra. En el artículo 19, no es pertinente eliminar los deberes y atribuciones del Estado del articulado. Se sometió a votación, resultando seis votos a favor de la ratificación y tres en contra. En el artículo 20, se considera que es una norma que pretende regular temas específicos de bienestar de los voluntarios, además de ser una forma responsable de ejercer el voluntariado, por lo que se sometió a votación, resultando cinco votos a favor de la ratificación y tres en contra. En la objeción del artículo 21, la Comisión consideró que la finalidad del artículo es establecer una coordinación entre los ministerios que conforman el sistema nacional de voluntariado y, por lo tanto, se sometió a votación, quedando cinco votos en contra del allanamiento y tres a favor. En la objeción del artículo 23, sobre si se debe eliminar la palabra fortalecer, objeción que es congruente con el artículo 1, en la cual la Comisión también recomendó el allanamiento. Para el artículo 24, la Comisión considera que cuando crea un sistema, este debe ser fortalecido por sus integrantes y se sometió a votación y fue unánime la ratificación del artículo. En el artículo 26, el texto propuesto por el Presidente de la República se encuentra mejor formulado... Le quedan dos minutos, mi estimada compañera. Termino ya, señor Presidente. Muchas gracias. Mejor formulado e incorpora una competencia no contemplada, por lo que la Comisión recomienda el allanamiento. En el artículo 27, el texto propuesto por el Presidente de la República únicamente reformula la redacción del artículo, por lo cual la Comisión recomienda el allanamiento. En el 28 es oportuno eliminar el artículo, por lo cual la Comisión recomienda este allanamiento. En el artículo 29, la eliminación del artículo es congruente con la objeción del artículo 28, por lo que esta Comisión también recomendó el allanamiento. Ya solo nos quedan siete artículos. Por lo dispuesto en el artículo para el 31, en el artículo 141 de la Constitución de la República, coincidimos que es errado decir que el Sistema Nacional de Voluntariado es competente para emitir políticas públicas, por lo que la Comisión decidió allanarse. Ya en la objeción del artículo 32, 33, 34, 35 y 37, es oportuno eliminar los artículos del proyecto de ley, pues ya se encuentran en la Ley Orgánica para la Gestión Integral de Riesgos y Desastres, y con el fin de evitar que las regulaciones del voluntariado establezcan paralelismos normativos, la Comisión recomendó allanarse. En este sentido, y terminando, señor Presidente, en la objeción de la disposición general primera, la norma transcrita sobre la promoción de la participación de organizaciones de voluntariado y demás actores sociales en todos los niveles de gobierno es armónica con la disposición general, por lo cual la Comisión recomienda la ratificación. En la objeción de la disposición segunda general, que se fundamenta en varios artículos de la Constitución sobre el argumento del gasto público y de la asignación presupuestaria, por lo cual nos recomendamos el allanamiento. En la objeción de la disposición general tercera, la redacción del texto inicial establecería como obligación lo que ahora se establece como una posibilidad, por lo cual la Comisión recomienda el allanamiento. Y por último, en la objeción de la disposición transitoria primera, el cambio del plazo por término no obsta la obligación del Presidente de la República a dictar el reglamento, por lo cual la Comisión recomendó el allanamiento. Lo mismo para lo que son las disposiciones de transitoria segunda. En este sentido, señor Presidente, como se ha expuesto en detalle, el informe recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el allanamiento de 24 objeciones y la ratificación de 9 de las 33 planteadas por el Presidente de la República. El voluntariado es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras comunidades y nuestro país, pero para que este potencial se materializa necesitamos regulaciones orgánicas, serias y funcionales que protejan y fomentan la labor del voluntariado obligando al sector público y al sector privado. Recordemos siempre que como individuos y como sociedad tenemos el poder y la responsabilidad de hacer un mejor mundo para todos. Muchas gracias, señor Presidente.